Para tomar un ejemplo, por ejemplo, el parque en el que estamos ahora, que es el parque Cahuide, estamos en el distrito de Ate. ¿Aquí se piensa hacer un nuevo proyecto? ¿Cómo se ha trabajado? Sí, se va a hacer un proyecto de remodelación del parque, se va a optimizar sus zonas deportivas, se van a tener las dos canchas de fútbol y se va a introducir un polideportivo techado de 2.000 metros cuadrados y se va a introducir una piscina semiolímpica temperada para que pueda ser utilizada para entrenamiento y competencias durante todo el año. Y en la zona, en el extremo, adelante de los cerros, se va a construir un centro cultural. Lo que busca es crear condiciones de seguridad y de mejor calidad de vida en esta zona, porque en esta zona hay un conflicto bastante fuerte entre la zona de las laderas y la parte baja. ¿Cuál es el papel del arquitecto? Quizás no el arquitecto de planta, de la municipalidad, sino el arquitecto de fuera, que tenemos tantos buenos arquitectos aquí en el Perú. ¿De alguna manera están pudiendo participar de todo este gran proceso de cambio que se está dando a nivel arquitectónico y urbano en los parques? Hemos firmado un convenio con el Colegio de Arquitectos y hemos organizado un concurso que ha sido un éxito para hacer el nuevo parque Milimaría del Triunfo. De esta manera ha habido competencia, se ha elegido la mejor propuesta bajo criterios técnicos y esa es la que CERPAR va a desarrollar y llevar adelante. Bueno, acá estamos en un parque que es bastante diferente al parque que hemos visitado en Ateguil Agustino, que es el Parque Huáscar, en Vía El Salvador. ¿Qué diferencias vemos en este parque y en cómo funciona en comparación al otro que hemos visitado? Sí, en principio desde el origen, porque este es un área de reserva de unas 50 o 60 hectáreas en una zona desértica que cuando se habilita empieza a convertirse en un oasis verde. Entonces lo impresionante de esta zona es que si tú observas una foto de la zona del año 60 vas a ver que estamos en pleno desierto y sin embargo ahora ves la frondosidad de lo que se ha logrado crear. A partir de la ocupación de Vía El Salvador se ha producido el sistema de desagües que luego se ha tratado de unas lagunas de oxidación y se ha permitido contar con agua para convertir a esta zona en un oasis verde. Y aquí justamente tenemos un ejemplo también de parque que además de verlo en su esplendor, en pleno verdor, es uno de los parques quizás más concurridos de todos los parques metropolitano. Sí, porque la demanda de espacios para recreación en la ciudad de Lima es impresionante. De aquí podemos llegar a tener 13.000 personas un día en época de verano que eso representa una cantidad de usuarios bastante alta para ese tipo de espacios en la ciudad. Claro, ¿y qué es lo que hace que este parque sea tan, o sea, funcione tan bien? Quizás a diferencia de otros. ¿Qué es lo que atrae tanto a la gente? A ver, yo creo que la diversidad de oferta, ¿no? Porque lo que se está buscando es ampliar no solamente ese tipo de recreación distractiva que había sino también se está buscando que cumplan funciones de recreación deportiva, recreación formativa porque se está ahora construyendo un centro de referencia ambiental donde se busca dar información a los visitantes sobre el cuidado del medio ambiente, no va a tener unas salas de exhibiciones, un recorrido museográfico en exterior, ¿no? Y además de eso también el parque se constituye en una reserva ambiental. Como habíamos mencionado, se ha creado un área verde donde se ha instalado un centro forestal metropolitano desde donde se crean especies que se distribuyen a toda la ciudad. Es como una especie de vivero. De gran vivero para la ciudad y hasta inclusive ha llegado a aparecer una fauna urbana, ¿no? Hay como 20 especies de aves que habitan en el parque en una zona donde hasta hace unos 30 años no había nada de vida prácticamente. José, cuéntanos cuál es la visión social que hay detrás de todas las actividades culturales, deportivas que se están implementando en los parques de ser parques. De hecho, esta gestión y es parte de un lineamiento que sucede desde la municipalidad es tratar de trabajar todos esos temas de un enfoque muy participativo. El hecho de poder reunirnos con la gente, escucharnos y entendernos un poco es lo que creo que nos va a dar sostenibilidad a los proyectos que nosotros podamos hacer. ¿Qué servicios, qué ideas, qué es lo que se tiene que ejecutar en las mejoras y en las nuevas ampliaciones de los parques? Uno de los casos que hemos tenido recientemente es el que hemos tenido en Villa María del Triunfo, donde estamos habilitando un nuevo parque. Y lo que hicimos ahí fue trabajar con el Colegio de Arquitectos del Perú una serie de diseños para lo que iba a ser ese parque a futuro. Entonces, consideramos que la mejor decisión era someterlo al voto de la comunidad y implementamos un voto popular. Entonces, finalmente invitamos a niños, niños que usualmente no tienen la potestad de poder decidir sobre este tipo de cosas. Hicimos una votación pública y creo que los procesos han sido muy interesantes en términos de receptividad. Y lo mismo para los temas culturales. Casi ahorita toda la programación cultural que estamos planificando siempre la estamos haciendo en articulación a las asociaciones culturales locales. Consideramos que es súper importante que ellos sean parte de lo que va a ser la programación para sus comunidades. Son tres grandes centros culturales que se van a habilitar en el RIMAC, en Vía El Salvador y acá mismo en este parque en San Juan de Luriga. Entonces, la idea es que estos espacios tengan una participación muy fuerte de las asociaciones culturales. Incluso hay salas multiuso que queremos que sean las mismas asociaciones culturales de la zona quienes habiliten los cursos, los talleres que se vayan a dar. Y finalmente que les sirva a ellos, para ser ellos los que finalmente empiezan a desarrollar un mercado o una plaza de exposición de sus artes. Ahí lo que estamos tratando de hacer es activar todo lo que es la agenda artística local. Hemos tenido el programa Cultura Vida en Parques, que tuvo 100.000 beneficiarios. Fueron 49 ferias en tres meses. Fue un programa muy activo y que tuvo bastante receptividad. Después tuvimos un programa que se llamaba Parques Lúdicos, que se ha orientado más que todos los niños. Nosotros trabajamos con niños de 4, 3, 4 a 12 años. Y era un poco, a partir del juego, desarrollar creatividad, desarrollar conciencia medioambiental. Y eso es básicamente lo que estamos en lo que es Cultura. En lo que es Deportes, tenemos nuestro programa estrella, es la Escuela Deportiva Municipal. Es un programa social, de costo social, y tiene como que dos grandes frentes. Lo que es Deporte para Todos, que trabaja con adultos mayores y con personas con un tipo de discapacidad. Sí, este programa es a costo cero, el usuario no paga absolutamente nada. Y tenemos a la fecha ya 18.000 personas, más de 18.000 personas beneficiadas con este programa. Y paralelamente tenemos lo que es propiamente la Escuela Deportiva Municipal, en donde ofrecemos cinco disciplinas. Fútbol, karate, básquet, aeróbicos y vole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!